Muerte, te llamo ahora. Muerte, tomaste una alma preciosa que una vez fue libre. Devuelve su alma. O a cambio, llévame. Conoctado con todo el mundo. Tu te vas aindeer. Conozco a todos. Te vas a perder la mente. Tu te vas a perder la mente. Casi me ha perdido la mente.